Silvana, querida, ¿qué querés que te diga? Estamos desbastados, desbastados, esto es un desastre. Dos días peleando, peleando. Venimos peleando hace 20 días ayudando a todos, a todos nuestros vecinos para que no les pase el fuego, para que no les pase el fuego a nadie, para que esto no suceda. No tuvimos ayuda de nadie, de nadie, absolutamente nadie. Pedimos aviones, pedimos aviones. Entonces, nada, nada, nada. Venía el fuego por un campo que se llama Santa María, que lo tiene el INTA, que prácticamente está abandonado. Después atravesó por la reserva que la tiene Corrientes, que es la reserva de Tomkin. Y nosotros ya habíamos anticipado que esa reserva estaba abandonada, que tenía un pajonal de un metro y medio de altura, era seco, totalmente seco. Y ya le dijimos, yo le escribí a todas las autoridades, le escribí al Ministro de la Producción, le escribí al Gobernador, le escribimos a todos, diciéndoles que si ellos no mandaban aviones hidrantes para parar ese fuego en los campos bajos, iba a agarrar las forestaciones, la nuestra, la de Wipplinger, la de todos nuestros vecinos, y iba a llegar al pueblo de Galarza. Perdimos 3.000 hectáreas de pino resinado de 30 años, un trabajo de toda una familia de 30 años, donde dábamos trabajo, nosotros nomás, a más de 60 familias, donde había gente que vivía en nuestro campo, perdieron todas sus casas. El pueblo de Galarza entero trabajaba para nosotros, porque el que no trabajaba con la planta, no trabajaba dentro del campo, tenía su esposa que nos armaba las bolsas para resinar. Esto es un desastre, es un desastre. Estaban todos, todos, todas las guardias de fuego, los tres aviones hidrantes, dos helicópteros, trajeron guardias de fuego de Córdoba, Mendoza, Jujuy, para un country que está en Ituzaingó, donde los gobernadores, tanto de Misiones como de Corrientes, tienen sus casas, sus casas que valen 300.000 dólares cada una. Nosotros, la familia Rodríguez nomás perdió 300 millones de dólares, 300, 30 millones de dólares, perdón, 30 millones de dólares, donde dábamos trabajo a cuánta gente, y dábamos, era uno de los lugares de producción más importantes del lugar, y no les importó nada. El ministro de la producción le escribí todo esto, le mandé todo esto y me bloqueó, me bloqueó porque no les da la cara, porque ellos dicen, hicimos todo lo que teníamos que hacer, mentira, no hicieron nada, nunca apareció un avión, nunca, nunca apareció un avión hidrante, tenemos todos los videos, los tres aviones hidrantes estaban totalmente dedicados a apagar el fueguito de Zangará, y nosotros estábamos incendiándonos, se estaba incendiando un pueblo. Ayer, cuando ya nos veníamos desbastados, porque no dábamos más de agotamiento por la ruta 41, entraban camiones con cisternas, entraban camionetas hidrantes, todas cero kilómetros, blanquitas, divinas, amorosas, colectivos, un montón de cosas, empezaron a caer los aviones acerca del mediodía, cuando ya estaba todo, todo devastado, cuando ya había atravesado todo el fuego, no hicieron nada, 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 lo único que saben hacer es cuidárselo de ellos, que encima es lo nuestro, porque nosotros les damos de comer a ellos, ¿quién paga los impuestos? Nosotros, ¿sabés lo que paga una producción de 30 millones de dólares? Activo, ¿sabés lo que paga de impuestos? Ahora se van a cagar, porque no van a tener más productores en la zona, no va a quedar más nada, esto se fue toda la miércoles, es un desastre, un desastre, y ellos nos ignoraron, nos dejaron solos, te voy a mandar los videos para que veas la fuerza que tenía el fuego, para que veas lo que se quemó, pinos de 30 años, 30 años de trabajo, que dábamos trabajo en la zona, ahora no tenemos nada, nos quedamos sin nada, sin nada, y un pueblo desaparecido, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza de lo que nos han hecho, no tienen vergüenza, priorizan sus propiedades millonarias, que las utilizan para veranear y para descansar, en vez de priorizar la producción, en vez de priorizar el trabajo del pueblo.